Seguimos señora aquí en Pica y Come y yo estoy muy bien acompañada porque el talento llegó, el talento ya está aquí y aquí en el set estamos algo calientes porque está ni más ni menos que de la Sonora Caliente, Jorge Amaral, bienvenido Jorge Oye, qué ritmo, qué música, qué canción, qué maravilloso Qué bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad muy contento Oye, se reactivan los eventos, se reactiva la música, se reactivan los conciertos se reactiva el teatro, se reactiva la vida poco a poco Y ustedes que tienen esta gran agrupación por tantos años y que han estado en muchísimos eventos y demás ya van a empezar a tener eventos Ya, ya empezamos, gracias a Dios primeramente que estamos vivos, que la pandemia no nos afectó mucho porque mucha gente murió, yo de hecho me puse, estuve un poco grave del COVID, sí, pero vence a Dios ya quede al 100% ¿Sabes por qué es lo que te pegó fuerte? ¿Por qué? Porque eres caliente ¡Porque era Sonora Caliente! Sí, y ya se reaperturó todo, así que pues la gente ya que vaya a bailar a disfrutar la vida Es correcto Y tenemos evento, ¿verdad Jorge? Tenemos evento, este sábado precisamente vamos a presentarnos en un bar aquí en Guadalajara que se llama Macara para que nos acompañen a por la calzada de independencia Perfecto, ¿cuántos años ya llevan de carrera? ¿Cuántos llevan la agrupación? Llevamos 34 años de carrera artística y con la Sonora Caliente llevamos 24 años 24 años, ¿te acuerdas de aquellos inicios? ¿Cómo empezó? Pues yo empecé cuando estaba en un grupo que se llama El Poder del Ritmo acá en Guadalajara Ok Y de ahí me hablaron para la Sonora Tropicana, que es un grupo que yo de Colombia muy famoso De ahí por cierto se desprendió el éxito que grabé con ellos que se llama El Gran Barón, que la gente por ahí lo debe conocer Sí, claro Yo rompió récord de semanas en primer lugar en México, Centroamérica, Estados Unidos Y fue muy contento, de ahí ya después decidí hacer mi agrupación y ahora ya tengo mi Sonora Caliente Oye, muy caliente tu Sonora y ahí estamos viendo ese video que es tuyo, que tú lo grabaste ¿Qué canción? ¿Quién es esa modelo? Es Rayito, es mi esposa la que canta ¿A poco? Pero no vino, pero no vino ¿Y dónde la dejaste? No, no quiso venir, no, no son otras cosas Mira nomás qué guapa Hermosa, le mando un beso a Rayito, la preciosa Yo también, aunque se ponga saloso Si andaba ocupada y no, 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 no le digo Oye, qué padre, me encanta Digo, ¿en qué te basas para hacer la música, para escribir, para poner la guapachosa? Pues, primeramente escribo los temas y luego después ya les agrego la música, les pongo el ritmo Pero primeramente hago la letra y después el ritmo La mayoría de las canciones, bueno, el 50% son cover y el 50% son canciones de un servidor Ajá O inéditas, este ¿Tú escribes esas canciones inéditas? Sí, yo escribo bastantes canciones Como el 50% de los temas de Sonora Caliente son canciones de un servidor Oye, ¿y en qué te inspiras, Jorge? Porque es que se terminan siendo como un himno Estas canciones que todos nos las sabemos Todos las bailamos en fiestas ¿En qué te inspiras para tener estas letras? Pues en historias de amor Casi siempre veo alguna película o alguna cosa y empiezo a idear Entonces empiezo a plasmarlo en el papel y luego ya después le agrego la música Ah, a ver, dime Ahora, hazme una canción La pelona muy sabrosa Algo bonito Algo así, claro Totalmente La pelona Oígame, Jorge ¿Ya viste? Así es la vida Ahí está Guapachosa, caliente, sabrosa ¿Dónde nos vamos a ir a divertir este próximo fin de semana? El fin de semana estaremos en Macara, acá en la Calzada Independencia Acompáñenos Padrísimo se va a poner Jorge, ¿tus redes dónde te encontramos? Muy fácilmente Sonora Caliente con K Oficial En todas esas están Ok, con K Con K Sonora Caliente con K No le ponga con C Con C también aparece, pero búsquelo con K Sonora Caliente Y Oficial Ahí agréguese a todas Oye, pues le mandamos un saludo enorme a tu señora Y que sigan los éxitos Que sigas poniendo a bailar a tanta gente Así es Es una maravilla todo eso No, pues para eso estamos Gracias a Dios tenemos la dicha de hacer lo que nos gusta Oye, es más Hay que comprometerlo que para la posada De por ti te ve vaya No, pues claro Te prenda el ambiente A lo mejor ya tienes mi canción Ya está, ya está Exactamente La cumbia de los pelones, mira No, por qué ¿Sabes que tú sí te peinas el ladín? La cumbia No, mira Ay, te prendas como queso Oaxaca de aquí No, 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 así está normal No, amigos, yo ya mira mejor pelo Vamos, señor Muchas gracias Gracias, sí Un honor Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Y vamos a continuar con mucho más Aquí en donde En Pica y Come ¿Ya picaste? Apenas Apenas Yo, no, 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 sino, no, 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 no in